Hola sectarios, aquí tengo el rastro de Tulu, esta vez es la nueva edición de Shadowlands. No voy a hacer una reseña del rastro de Tulu, sino que vamos a hacer una comparativa entre la edición de Edge y la edición de Shadowlands. Bien, ¿de acuerdo? Para empezar, podemos ver, ambos son en tapadura. Si miramos ya la parte de las hojas, podemos ver que el libro publicado por Shadowlands es bastante más claro, luego veremos que esto se resalta bastante cuando miremos el interior, y el libro de Edge es ligeramente un tono simulando papel viejo. Vamos a ver. Los dos libros son en tapadura, con la misma portada. Cambia, podemos ver que en el Edge nos indica que un juego de rol cósmico en los mundos de HP Lovecraft escrito por Kenneth Haidt y pasado en el sistema Bunshory de Robin the Labs, que es la nota a pie del libro, y ese mismo texto, bueno, el texto lo tenemos justamente debajo del rastro de Tulu. Un juego de rol, el rol cósmico en los mundos de HP Lovecraft por Kenneth Haidt. No se hace referencia a Robin the Labs. Si hacemos una, vamos a mover esto hacia abajo, así será mejor. La mayor diferencia que tenemos entre las dos ediciones es el tono de la hoja. La edición de Shadowlands, aquí la tenemos, es una edición que es en papel blanco, como podemos ver, y se lee con mucha facilidad. No hay un fondo de hoja que dificulte la lectura. La edición de Edge. La primera idea que se tiene, o al menos que yo tuve, es que era bastante bonito, porque las hojas están como envejecidas, representan como papel viejo, pero las sombras que tiene la hoja acaban haciendo que la lectura sea cansada la vista. Acaba cansando un poco la vista el usar este libro. Si además juegas con velas o con poca luz, pues imagínate. Así que a la hora de leer se agradece bastante la nueva edición. Los cambios, la facilidad para poder leer, se potencia todavía más cuando miramos las ilustraciones. Aquí tenemos la página 73 de la edición de Edge, y ahora vamos a revisar la página 73 de la edición de Shadowlands. En la edición de Shadowlands no solo el fondo es blanco neutro, sino que además las ilustraciones tienen mayor detalle. En esta no se nota mucho, pero vamos a saltar a otra ilustración. Un momento. Aquí la tenemos, página 210. Aquí podemos ver una ilustración que también es en blanco y negro, obviamente. Tenemos alguien de espaldas y lo que sería en primer plano una entrada a un bar. No león, no sé lo que significa, pero bueno, podemos leer claramente lo que es el carter. Sin embargo, si ahora nos vamos a la edición de Edge... Pues bien, aquí tenemos la misma ilustración. Sí que podemos ver la figura del hombre, pero ya podemos ver que para empezar las sombras de los edificios que están en el fondo se transforman prácticamente en un manchurrón. Y lo que es el edificio que estaba en primer plano, pues bueno, prácticamente es imposible ver el texto y la mitad de la imagen es directamente negro. En la edición de Edge se mantienen las ilustraciones, pero ganan mucha más resolución. Y no es la única imagen en la que esto sucede. Hay muchas ilustraciones que cuando se hace un cambio con la nueva edición de Shadowlands mejoran mucho lo que es la parte visual. Aquí tenemos la página 27, vamos a verla, cogiendo otra ilustración más o menos al azar. Aquí lo tenemos. Se trata de la misma ilustración, obviamente. Pero aunque se pueden ver los detalles, pues bueno, aquí por ejemplo lo que tenemos en este aparte, pues cuesta bastante de ver. Y lo que son el detalle de las piedras, tenemos aquí mucha más nitidez en lo que es la ilustración. De manera que, por un lado, la edición de Shadowlands facilita mucho la lectura, al menos no se te cansa la vista. Si juegas con poca luz o lees con poca luz, o a la luz de las velas, que en los mitos de Tulu muchas veces se usa, es un punto a favor. Y además las ilustraciones son bastante, bastante mejores. Vamos a buscar otra diferencia. Nos vamos al índice en esta ocasión. A ver, perdón, ahora. El índice prácticamente es idéntico, pero hay una diferencia que es bastante importante. Aquí podemos ver la edición de Shadowlands, que tenemos introducción, por qué existe este juego, purista o ambos. Y luego tenemos el investigador. Y tenemos unos subcapítulos que están muy marcados. Tenemos en mayúsculas, con un tamaño de letra grande. Luego, en negrita, los subapartados, y aquí tenemos claramente otro subapartado, motivaciones. Si ahora miramos la edición de Edge, vemos que tenemos el investigador, pero los subapartados no están en negrita. Aquí tenemos profesiones, aquí tenemos el de motivaciones. Esto hace que si estás buscando algo, visualmente sí que destaca un poco lo que es el inicio de un capítulo, pero los subapartados importantes, profesiones, motivaciones, habilidades profesionales, cuesta más distinguirlos en un vistazo rápido en el índice que en la edición de Shadowlands. Aquí tenemos profesiones, motivaciones, donde los subapartados importantes están destacados en negrita. Hay otra diferencia en el índice. Y es esta de aquí. Un momento. Aquí lo tenemos. Consejos para el guardián. Bra, 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 bra. Tiro hacia arriba. Y aquí tenemos los marcos de campaña que están en negrita resaltados. Y bueno, creo que ahora lo foca un poco bien. Vemos que está la Sociedad de Armitage, Proyecto Alianza y Cazadores de Libros de Londres. Si ahora buscamos esto en el libro de la edición de Edge, aquí tenemos Mantener la amenaza, la investigación de Armitage. Gancho, Proyecto Alianza, Cazadores de Libros de Londres y Nuevas Habilidades. Es decir, los marcos de campaña están más resaltados en negrita en la edición de Shadowlands que en la edición de Edge. Pero fijémonos un pequeño detalle que me ha llevado la atención. Y es que tengo Cazadores de Libros de Londres y luego habrá de Nuevas Habilidades. Que están en la página 211. Mientras que en Marcos y Campaña tenemos solamente Cazadores de Libros de Londres. Es decir, ha desaparecido la referencia a la página 211. ¿Echamos un vistazo a esa página? Vamos a ver qué ha sucedido. Aquí. Justamente la de la ilustración. Estilo, Mitos, Investigadores, PNJ, Recurrentes, Nuevas Habilidades. También está el subapartado de Nuevas Habilidades. Supongo que al... Yo supongo que al crear el índice con negrita, o con el tipo de letra, no lo sé, deben de haberse comido alguna línea en el índice de Shadowlands y para mantener la estructura de dos hojas de contenido en el índice, han eliminado alguna entrada. Por ejemplo, esta de Nuevas Habilidades en el marco de campaña. Además de que tienen una nueva línea debido a que el marco de campaña está en negrita. De manera que sí, para mantener las dos hojas, porque luego ya comienza lo que es el libro, supongo que se han eliminado alguna entrada en lo que sería el índice. Es, bueno, una pequeña curiosidad. En cualquier caso, aunque haya perdido una o dos entradas en el índice, me sigue pareciendo mucho mejor índice el de Shadowlands que el de Edge, porque al tenerlas negritas, permite una búsqueda visual mucho más ágil y mucho más agradable. Además de que, bueno, volvemos a las mismas. El fondo es un fondo blanco contra un fondo beige con manchas de envejecido, que sí, que es muy bonito cuando lo ves, pero cuando estás leyendo, pues acaba cansando la vista. Vamos a ver, otro cambio, y este es un, bueno, es importante y no lo es. Este cambio ya lo comentaron cuando, cuando comentaron las, que estaban metiéndole mano a lo que es el libro. En la edición de Edge, las tiradas, las pocas tiradas que se hacen, se llaman controles. Podemos ver que habrá de controles, controles simples, son, la palabra clave es control. En la edición de Shadowlands, usa la palabra tirada. Tirada era dos. Tiradas, tiradas simples. Es decir, es un cambio de palabra, de nomenclatura. Bueno, supongo que habrá gente a la que le molest, otra que ni se enterará. Y a mí, pues bueno, sinceramente, este cambio de control por tirada, creo que control quedaba, conceptualmente queda mejor, pero vamos, tampoco, tampoco creo que sea algo para, para romperse las vestiduras. Buscando más diferencias, podemos buscar los índices. O mejor dicho, comenzar por la parte de atrás. Aquí tenemos la edición de Edge. Y tenemos la ficha. Aquí tenemos la de Shadowlands. Tenemos un poco de publicidad sobre los archivos Armytags y los cazadores de libros de Londres, que si has participado en las preventas de Shadowlands, ya lo tendrás en casa. Yo aún los tengo que desprecindar. Unas hojas en blanco, que supongo que es para hacer el, el formato de packs de cuatro hojas, si no me equivoco. Y tenemos la ficha. La ficha no hay grandes diferencias. De hecho, lo único que destacaría, por decir algo, es que en la edición de Shadowlands, la lista de habilidades está completamente llena, es decir, podemos ver que Supervivencia está al final de todo. Nos quedan huecos en habilidades académicas y habilidades generales, pero es porque, bueno, porque en técnicas llega hasta el final. En la de Edge, vemos que aún después, más abajo de Supervivencia, tenemos una fila en blanco, completa. Blanco, blanco, blanco. Es una tontería. Pero bueno, una pequeña y bastante insignificante diferencia. Sí que hay una diferencia aquí. Tenemos los apéndices de Shadowlands con razas alienígenas, bestias y monstruos, dioses y titanes, hechizos y tabras, que es una hoja. Este mismo apéndice, en el caso de Edge, aquí lo tenemos como el índice y aquí tenemos el apéndice. Tenemos razas alienígenas, bestias y monstruos, hechizos, no habrá de tablas. En el de Edge no tenemos el recuadro. Lo vuelvo a dejar así otra vez. Podemos ver que, bueno, tenemos el de hechizos, el apéndice de hechizos, pero no tenemos en el de Edge no tenemos el apéndice de tablas, que sí que aparece en el Shadowlands. Una pequeña curiosidad. Pero en el de... En el de... En el libro de Edge tenemos un índice por términos que es bastante... que son una, dos... Creo que eran cuatro hojas. Dos... Tres, cuatro... Cinco, seis. Que además es muy detallado. Si buscamos por pérdidas de estabilidad, un término importante en la mecánica del juego, podemos ver que nos indica, bueno, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas diferentes... Bueno, cinco líneas diferentes con números de página en los que se habla sobre pérdida de estabilidad. Es un... Un índice de conceptos de términos muy exhaustivo. Este índice no lo tenemos en la edición de Shadowlands. Aquí ya tenemos... Bueno, lo que he comentado antes, los apéndices. Y, bueno, el apéndice cuatro, los colaboradores, Kenneth Hyde, Robert Deloves, Jerome, Huguem y Simon Rogers. Podemos ver otra vez la... la diferencia en las ilustraciones, en la calidad de las ilustraciones. Son... muy... Esas son mucho más oscuras. Prácticamente a Kenneth Hyde no se le ve... Bueno, se ve la sombra del rostro, poca cosa más. Y al dibujante Jerome, pues sí, está sonriendo y poca cosa más. En este de aquí, pues ya se puede ver más detalles y a Jerome se le reconoce bien. Bueno, se le reconoce. Al menos se le ven las facciones del rostro. El resto de diferencias hay... pues son muy pocas. Me sale. aquí tenemos un cambio de orden los documentos útiles que son los mismos. Solamente que en el de Shadowlands se usa otra vez la negrita para remarcar un poco la estructura. Aquí podemos ver qué ambientación está en negrita. En el... Ah, vale. Ahora lo está diciendo al revés, perdón. Justamente en el de de ambientación, estilo, mitos, está en negrita que está solamente en mayúsculas en la edición de Shadowlands. Curiosamente aquí han cambiado un poco la situación. Pero bueno, estas son las... Lo he estado ojeando y son las diferencias que he visto de una edición a otra. Aquí tenemos los índices perdón, los índices y los apéndices siguen teniendo los mismos apéndices apéndices de fuentes y recursos y el tan útil al menos en su momento apéndice para hacer la conversión de Bunshoy a las reglas de BRP. Recordemos que BRP es el sistema de juego de la llamada de Tulo. Mantiene los mismos apéndices así que es verdad que como que la edición de Shadowlands hace un uso más intensivo de las negritas en el texto aquí lo podemos ver la cantidad de conceptos que están en negrita hace que visualmente sea más fácil de leer sobre todo si quieres echarle un vistazo por encima. Aquí otra ilustración en la que podemos ver la diferencia de color. En este caso la de Edge sigue siendo un poco más oscura pero en este caso sí que se puede ver bastante bien. En cualquier caso las diferencias entre la edición de Shadowlands y la edición de Edge pues la edición de Edge tiene el fondo blanco lo cual facilita mucho la lectura tiene un tratamiento más detallado de las de las negritas y las ilustraciones son bastante más detalladas menos oscuras más nítidas creo que la palabra correcta sería nítida de manera que siendo la teniendo prácticamente la misma información sin duda yo aconsejaría la del rastro de Tulo de la edición de Shadowlands. Una cosa que me iba a saltar ahora que pienso es mientras que estaba mirando diferencias he visto una pequeña diferencia aquí lo tenemos página 61 un momento casi se me olvida de comentarla aquí lo tenemos en la página 61 tenemos un primer recuadro aquí tenemos las dos ediciones que son no menciones a los lagartos tenemos un parágrafo un subcapítulo que habla del combate y bueno lo que he dicho antes las palabras clave conceptuales del sistema para ser negrita lo cual facilita la lectura tenemos un recuadro largo combatiendo sin habilidades que también lo tenemos en la edición de Edge pero hay otro recuadro que es ejemplo de desafío prolongado que este no lo tenemos en la edición de Edge aquí tenemos un recuadro de porras el de tipo de armas en la edición de Edge aquí tenemos el tipo de armas pasando a la página tenemos el recuadro de porras uso de porras como armas me refiero armas de fuego y terribilmente letales armas físicas y muerte que esto lo tenemos aquí lo podemos ver armas de fuego realísticas armas de físicas y muerte bueno heridas físicas y muerte pero si seguimos buscando no está aquí daño no letal ropas a prueba de balas una pistola dos combatientes no está el recuadro de ejemplo el ejemplo de desafío prolongado no está ni tirando un poco más hacia adelante no aparece y si tiene un poco más hacia atrás pues tampoco tampoco lo tenemos si no me equivoco creo que Edge hizo una Edge tuvo su primera edición que fue esta y me suena que hubo una segunda edición en la que se añadieron alguna pequeña rata o una pequeña generación o algo creo no sé si realmente es así es decir si hubo una segunda pseudoedición por parte de Edge con unas pequeñas modificaciones y en caso de existir no sé si en esa segunda farsa segunda edición o primera edición con anotaciones aparecería el recuadro este de ejemplo en cualquier caso bueno todo esto me lleva a decirle que si estás pensando en comprarte el resto de Tulu ves por la edición de ves por la edición de Shadowlands se lee mejor las sustancias son mejores lo que es el índice de contenidos es bastante mejor gracias al uso de las negritas también tiene bueno todo el tema de de la claridad para poder leerlo el único punto en el que Edge gana la edición de Edge gana la edición de Shadowlands es en el bueno en el índice de conceptos de términos que no está en la edición de Shadowlands pero bueno he estado revisando varias no lo he estado leyendo en detalle pero el contenido básicamente pues es el mismo si ya tienes la edición de Edge puedes comprarte de Shadowlands por el coleccionismo obviamente no es necesario las diferencias son prácticamente nulas y bueno y poca cosa más voy a dejar aquí el vídeo que ya se me está alargando bastante hasta luego sectarios gracias gracias gracias